Parte, por supuesto, de lo que sucedió el día de ayer. Y me da mucho gusto que esté aquí en la nota dura. Eduardo Bojor, que es el director general de Transparencia Mexicana, uno de los impulsores de la famosa Ley 3 de 3. Él estuvo en este acto en Palacio Nacional cuando se habló y cuando se dio el banderazo inicial, se podría decir, del Sistema Nacional de Anticorrupción. Eduardo, gracias por estar por acá. ¿Cómo estás? Gracias a ti. Bueno, hay que saludar con cuidado. Hay que saludar con cuidado, porque voy a ser como Trump. No, querido Eduardo, aquí nos respetamos. No, yo sé, yo sé, desde hace tiempo. Qué manera de imponer, ¿no? Del tipo de saludar. Y a lo mejor está jalando para dar un beso. Oye, Eduardo, a ver, la verdad es que, insisto, me parece que tú eres de las personas que más clara, o por lo menos más estudioso en el tema de la realidad nacional. Es un tema la transparencia, es un tema la corrupción. Estamos en un momento clave en el Sistema Nacional de Anticorrupción, en esta formación de este Consejo de Ciudadanos. ¿Qué análisis de entrada, vote pronto, de este México, con un presidente con 12% de aprobación y con un México que no se puede poner de acuerdo para marchar por una causa que es contra Trump? A ver, déjame leerlo de otra manera, a ver si logro persuadirte, Javier. ¿Quién piensa que México puede vivir bajo un solo paraguas? Sea el del gobierno de la República, el de Peña Nieto, el de un partido político. Que hay solo un paraguas para entender al país, yo creo que ya no está leyendo bien al país. México es un país plural, diverso. Vamos a encontrar cada vez más divisiones en temas porque estamos descubriendo nuestra nueva identidad de cara al futuro. Piensa en el tema, por ejemplo, los derechos civiles. No todo mundo está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo y ya fue evidente que hay grupos que están en contra y que están dispuestos a salir a la calle. No todo mundo va a estar de acuerdo, en particular nuestra clase política con un sistema anticorrupción. Claramente hubo resistencias, hubo muchas alrededor del tema de la ley 3 de 3 y yo creo que hay que empezar a abrazar esto, la pluralidad y la diversidad, porque no vamos a encontrar otra manera de construir el futuro del país que no sea discutiendo, analizando, persuadiéndonos, convenciéndonos, porque se acabó la época de las verdades absolutas y yo te diría incluso de esta idea forzada de unidad. Si algo puede haber entre nosotros es cohesión en algunas causas. A ver, entonces una palabra importante es cohesión. Yo creo que es muy importante y vamos a tener que hablar más de ella. Tenemos que encontrar en qué causas compartimos identidades y en qué temas tenemos preocupaciones comunes, pero no vamos a ser un país homogéneo porque nunca lo hemos sido. Es un país diverso, rico y plural y así fue en parte la marcha de ayer, también las reacciones en las redes sociales y quien cree que puede controlar una marcha o que puede tener una sola opinión sobre un tema está viendo un país que ya no existe. Hoy escribe Jesús Silva Herzog Márquez de eso, que escribe contra la unidad, se llama la columna, y habla de la desunión necesaria, de las voces distintas. ¿Cómo organizarnos entonces, Eduardo? A ver, ¿cómo propones que la gente firme algo llamado la Ley 3 de 3, que se una a este tipo de causas, que crea en el Sistema Nacional de Anticorrupción, si cada quien trae un mercado distinto? No, reconociendo que las 634 mil personas que lo hicieron no son los 120 millones de mexicanos. Es un grupo importante, generoso, que está dispuesto a participar en la vida pública, que puso su firma alrededor de una causa y eso genera cohesión. Esas 634 mil personas, créemelo, estaban convencidas de que esa era la mejor forma de a través de las instituciones y a través de reformas legislativas impulsar una transformación de la vida institucional y pública del país. Pero tengo la sensación de que quien crea que es la única vía para hacer las cosas, pues estaría mintiéndole a la sociedad. Vamos a tener que sentarnos a la mesa muchas veces a convencernos, a discutir, a exponer puntos de vista. Déjame ponerte un ejemplo que está ahorita vivo. La iniciativa que han planteado Manuel Cloutier y Pedro Kumamoto. Sin voto no hay dinero. Sin voto no hay dinero. Bueno, pues vamos a tener que reunirnos, escucharla, analizarla, pensarla, ver cuáles son sus repercusiones. Y ahí es donde se va a dar la cuestión, en causas concretas. Y hay temas que sí son principios o valores, si me permite llamarlo así, ecuménicos. Los derechos humanos. Ese sí no puede ser un asunto que esté... No se puede dar un paso atrás. No, y además ese sí no es por popularidad. Los derechos humanos se defienden por principio. Temas que nos van a dar cuestión. El tema, por ejemplo, de la lucha contra la desigualdad. Yo creo que no hay nadie que abiertamente pueda salir a decir en este momento que está a favor de la desigualdad en el país. ¿Qué otro asunto creo que va a generar cohesión? Yo creo que hay una enorme cohesión alrededor del tema de combatir la corrupción y frenar ya la impunidad política. Yo creo que es una cohesión creciente. Hay una opinión pública cada vez más interesada en esta y en otras materias. Y yo te diría, yo creo que hay otros asuntos que van a ir empezando a generar también cohesión. La protección ambiental. Yo sé que ahorita no es el momento de hablar de cambio climático. El mundo entero está... No, pero no existe el cambio climático según el señor Trump. Pero yo creo que va a haber una discusión importante sobre temas de cómo conservamos el medio ambiente y el patrimonio nacional. Si hay temas que nos van a dar mayor cohesión que otros y hay que estar dispuestos a entender que, bueno, pues así va a ser. Ya nadie tiene una verdad monopólica y absoluta en las cosas. Eduardo, lo que nos enseñó la votación de Estados Unidos era una América desconocida. O todos usaron ese concepto. Cuando dijimos, bueno, esa noche del 8 de noviembre, tal, tal, y empieza a ganar Trump, y empieza a ganar Trump. Oye, ¿sabes qué? Es la América desconocida, la América que no conocemos. Y a mí me sorprendió mucho el sábado. El sábado tuve una reunión, 30, 40 personas. Me sorprendió mucho que el 70, 80% de la gente no tenía ni idea de la marcha. Ni idea. Oye, ¿vas a ir a marchar? ¿Qué? No, pues la marcha, vibra México. No tengo la menor idea de lo que hablas. ¿Contra quién es? No, pues contra Trump. Ni idea. Es tiempo de voltear a ver a ese México desconocido, ¿no? O sea, este México que nosotros nos quejamos de América, decir, este Estados Unidos racista, este Estados Unidos tal, lo deseamos aquí, le dedicamos un programa entero a este estudio de la UNAM, en donde decía 47% de los mexicanos está a favor de un muro en la frontera sur. Y decir, eso somos también. Y la gente que no se interesa en las marchas, y la gente que no vibra, y la gente que no le interesa, y que no entra ni siquiera en la polémica. Desde tu trinchera, ¿han hecho algunos estudios para conocer eso? ¿Se tiene bien estudiado o bien señalado a este tipo de personas, a estos grupos justamente, a estos núcleos diversos, que piensan distinto, que no tienen una agenda de derechos humanos, de política, les interesan otras cosas? Yo creo que sí, incluso en la agenda que nosotros trabajamos más, que es la de anticorrupción, si quieres llamarlo de forma positiva, a favor de la integridad, cultura de la legalidad, es bien conocido que hay, por ejemplo, dos terceras partes de la población del país que cree que si una regla es injusta, una ley es injusta, no hay que cumplirla. ¿Dos terceras partes del país piensa esto? Dos terceras partes del país piensa esto. Ahora, el número se ha ido haciendo cada vez más pequeño. Cuando empezaron muchos de estos estudios, 83%, 85% de la población creía que si una regla no te gustaba, no te convenía, no había que respetarla. Se han ido moviendo las agujas a favor de una mayor cultura, de la integridad o de la legalidad. Déjame ponerte otro ejemplo. Cuando empezó Transparencia Mexicana en los años 90, si tú le decías a alguien que era ilegal que le condicionaran la recolección de basura al pago de una cantidad semanal, te decían, no, es una propina, ¿no? Siguiente pregunta, oiga, pero usted pagó su predial. Sí, claro, yo pago mi predial. Entonces,